Yo creo que no le va a dar su apoyo, pero tampoco le va a dar el no. Es decir, Pudemón se va a abstener, porque finalmente Sánchez será presidente gracias al voto de coalición canaria. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Y si analizamos el escenario, hay una cosa que no va a ocurrir con un 100% de seguridad, y es que Feijóo no va a ser presidente, al menos con estos resultados. Por lo tanto, es bastante probable que el rey, cuando se reúna con los candidatos, en este caso, cuando entre Sánchez al despacho, Sánchez le dirá Majestad, yo tengo ya 151 apoyos, que son mis 121 más los 31, serían 152. Yo ya tengo 152 apoyos. Cuando entre el señor Feijóo, después de Sánchez, a ver al monarca, solamente tendrá 137. Por lo tanto, es probable que el rey le dé el mandato de intentar la investidura a Sánchez. Fíjese lo que le estoy diciendo a usted. O sea, que a lo mejor ni siquiera Feijóo puede presentarse el primero, en este caso. Y luego está lo que Puigdemont y el separatismo catalán de derechas quiere. Es decir, ahora mismo están más débiles que nunca. Han tenido unos resultados muy malos electoralmente. Sánchez les ha barrido en Cataluña y ahora su objetivo es recuperar la generalidad. O sea, ya no es la independencia. Ahora es recuperar el poder. Es decir, las épocas doradas de Puyol. Eso es lo que ahora quiere el separatismo de derechas de Cataluña. Por lo tanto, a ellos no les interesa una repetición de elecciones y arriesgarse a que pueda haber un gobierno de derechas en España.